El príncipe William planea una coronación distinta. Odeío con acento agudo este detalle de la ceremonia de Carlos III. Carlos III y Camilla apenas llevan una semana de haber sido coronados oficialmente como reyes de Reino Unido, pero el príncipe William ya ha comenzado a planear cómo será su coronación e, incluso, ya señaló que hubo un detalle que odió de la ceremonia de su padre, por lo que no piensa incluirlo cuando sea coronado como rey. El príncipe William ya planea que su coronación sea distinta a la de su padre, pues no atrajo a los jóvenes. Aunque pueda parecer muy pronto, la coronación de Carlos III ha puesto a pensar a Harry acerca de la manera en la que se realizará su ceremonia de coronación. Y no es que al príncipe de Gales le urja quedarse con la corona que ostenta, actualmente, Carlos III, sino que la actitud de la mayoría de los jóvenes británicos antes este momento histórico de la monarquía de este país, le ha causado preocupación al heredero al trono y nieto de la fallecida reina Isabel II. Las recientes encuestas que han preocupado al príncipe William se refiere a las que analizan la importancia que tuvo la coronación de Carlos III para los jóvenes británicos. Pues, de acuerdo con el Sunday Times, las encuestas revelaron que el 69% de las personas entre 25 y 49 años contestaron que la coronación de Carlos III no les había importado, mucho, o, nada en absoluto. Entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, esa cifra alcanzó el 75%. ¿Qué detalle es el que William odió en la ceremonia de Carlos III y no repetiría jamás? Anteriormente, el príncipe William ha demostrado que no es tan afecto a este tipo de ceremonias ostentosas, pues ya rechazó una ceremonia de investidura como príncipe de Gales, un tipo de ceremonia que sí se llevó a cabo con toda la pompa el entonces príncipe Carlos, en 1969. ¡Gracias!